Una laptop de 43 pulgadas, también el 7950X 3D, dándonos hasta 4 veces el desempeño con su gráfica integrada versus su predecesor. Bueno, por si esto no es suficiente para sorprenderte, también Ray Tracing nativo en Steam Deck. Bueno, vamos a ver esto y más cosas después del salto. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Estas son las Tec Noticias, un noticiero semanal aquí en Droga Digital. Y bueno, yo soy Ed Corsa para los que no me conocen. El día de hoy vamos a arrancar. Recuerden que tenemos varias notas. Siempre existen notas de software, hardware, videojuegos. Nuestra tradicional nota de vehículos y demás chismes de la industria. Pero bueno, también recuerden que algo muy importante aquí es que tenemos la palabra de nuestro patrocinador. Derrota a tu competencia con los nuevos audífonos profesionales para gaming. Aliencraft Cyber Boss, los cuales están equipados con cojinetes de memory foam para un confort extraordinario durante largas sesiones de gaming. Siente la adrenalina del fuego a través de sus poderosos drivers de 40 milímetros que producen un sonido preciso y un bajo contundente mientras su micrófono omnidireccional tipo BOOMMI registra tus cantos de victoria y emoción en el chat de voz con un avanzado sistema Noise Cancelling para que el ruido no estorbe a tus insultos. Adquiérelos con un descuento especial para los fans de Droga Digital con el código DD, Cyber Boss, menos 10%. Información y enlaces de compra en la descripción. Y que con eso damos pie a otro mensaje importante de parte de AMD. Al parecer se está liberando un nuevo bundle de juegos. Si a ustedes les interesa adquirir una tarjeta Radeon de serie 6000 y también por ahí creo que están entrando las de serie 7000. Pero bueno, ahí lo tienen que checar con su distribuidor. Se está regalando The Last of Us Part 1, que es el remake ya de este juego, corriendo obviamente en el poderoso hardware de AMD. Y bueno, pues para eso necesitan adquirir la tarjeta. Y esto es con retailers, pues ahora sí que autorizados, que estén establecidos en México. Y al parecer esta va a ser una promoción que no nada más va a aplicar para México, sino también para varios territorios. Entonces chequen con sus distribuidores locales de AMD. Pregunten si está el bundle de The Last of Us Part 1 para que lo puedan adquirir. Si ustedes pensaban comprar una tarjeta de video de serie 6000. ¿Cuáles participan? Pues prácticamente todas las de serie 6000. Entonces si ustedes estaban pensando en comprar una 6700 XT, por ejemplo, ahí pueden pedir sin ningún problema su juego. Pero bueno, ahí está. Chequen los datos y demás. Y bueno, pues vámonos a lo que sí. Y así como la industria ha ido reduciendo el tamaño de las laptops, bueno, pues alguien se atrevió a decir. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos al revés? Y el resultado fue una laptop de pantalla de 43 pulgadas con una 20-60 y un peso de 45 kilogramos. Y obviamente se busca reducir las laptops para que sean portátiles. Pero ¿qué pasa si tienes una pantalla tamaño familiar? Bueno, pues esto lo hicieron otros youtubers de un canal que son puros proyectos DIY. Estos son Ivan y Caitlyn. Y bueno, pues hicieron la laptop más grande del mundo solamente porque pueden y porque querían. Y bueno, pues esto es interesante porque se hizo toda la contrapción así con carpintería. Se hizo el chasis, se metieron ahí varios componentes. Y bueno, pues un panel de una televisión de 43 pulgadas que es ahí. Obviamente viene de una tele. Y es muy interesante verla porque parece un juguetote. De hecho, más bien parece que ellos son chiquitos cuando la ves en proporción. Está muy intenso. Y la verdad es algo que no tiene, pues, ton ni son. Pero es un proyecto de esos que, pues, ya se hicieron. Y bueno, ¿qué tiene esto? Tiene prácticamente un Nuke de Intel que trae un i7-1165G7 y una 20-60. Y bueno, pues eso está lo que está allá adentro de hardware. Y están utilizando menos de 15 watts, perdón, de 500 watts para alimentar toda esta contrapción. Pero bueno, esperemos que después haya algo más potente porque ese panel de 43 pulgadas podría ser 4K y podría ser otras cosas. No sé hasta dónde lo vayan a llevar, pero el punto es que está muy interesante que lo hayan siquiera hecho. Y no sé qué opinan ustedes el de armar este tipo de proyectos solamente porque se puede. Está bien, está mal, está interesante. De hecho, perdón, el consumo de esta laptop es de 260 watts con el i7 y la 20-60. Entonces está bastante contenido a pesar del tamaño ridículo que tiene. No sé, cuéntenme qué opinan de todo esto ustedes. Ya saben, para eso está la caja de comentarios. Y también les voy a recordar que vamos a poner los enlaces a esta y otras y las demás notas originales en la descripción del video. Y bueno, pues muchísimas gracias al men de los minutos que siempre nos salva con todos los timestamps. Entonces esperemos que el día de hoy sí llegue para poder pegarlos más tarde también en la descripción. Muchas gracias. Oigan, entre las cosas interesantes de Doom, que ya sabemos que corre hasta en una prueba de embarazo, pues ahora no nada más es que corre el juego, sino ahora estamos viendo qué computadoras pueden jugar a Doom. Y sí, 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 ya sé que Papito jugó al Doom y todo lo que ustedes quieran ahí en Argentina. Pero el tema aquí es que acaban de hacerlo con un chip de inteligencia artificial, un chip neuronal que consume un miliwatt. Esto es la verdad interesante porque estamos viendo un consumo de energía muy muy bajo y prácticamente está corriendo a 100 MHz con 640 KB de RAM. Este es un chip mucho menos potente que lo que tenemos actualmente con una tarjeta de video. Por ejemplo, una 4090 de consumo de 450 W y demás. Estamos hablando de que son 450 mil veces menos el consumo con este NDP200, que así se llama el chip que están utilizando para todo esto. Y bueno, el tema es que está siendo entrenado para poder pasar un nivel de Doom y está muy interesante. Está jugando correctamente a la versión VisDoom y en un nivel circular básicamente. O sea, no le están poniendo tantas cosas, o sea, no es realmente el juego completo. Pero es interesante ver que la inteligencia pueda reaccionar a los parámetros que están dentro del juego y que evidentemente con una matriz, bueno, más bien con un procesador más poderoso o una red de procesadores más potente se pueden tener resultados muchísimo más convincentes en el tema del gameplay y ver a ver qué pasa. Entonces, al final, la red neuronal les constaba de unos 600 mil parámetros, que es una cifra impresionante. Si tienen en cuenta que el chip está a 100 MHz y tiene solo 640 KB de RAM, como les estaba diciendo hace un momento. Entonces, es 100 veces menos potente que un Cortex de ARM, un A53, que es el chip que traen los dispositivos con tipo la Raspberry Pi 3. Entonces, esto va interesante. ¿Cómo lo ven? ¿Las máquinas van a dominar el mundo? ¿Skynet se acerca? No lo sé. Cuéntenme lo que ustedes piensen en los comentarios. Les dejo el enlace y continuamos a lo que sigue. Y así como constantemente estamos evolucionando en cuestión de la tecnología, también la tecnología evoluciona. Y ahora lo que está al parecer es que ChatGPT va a hacer que se mueva la industria. De hecho, ya está sucediendo. Por eso Microsoft está invirtiendo. Por eso hay competidores de ChatGPT. Pero no nada más eso, sino que también podría traer un nuevo renacimiento a las ventas de GPU, sobre todo a nivel Data Center, lo cual va a poner muy contento a NVIDIA. ¿Por qué? Porque hablemos de Trendforce, que prácticamente desde ahí viene un informe donde se está hablando de que la IA será el negocio del presente y del futuro. Y que bueno, pues esto con la tasa de crecimiento que puede haber, va a haber un mercado de al menos 30.000 GPUs anuales solamente para mantenerse al día con la demanda de lo que se está haciendo por inteligencia artificial. Entonces prácticamente Jensen Huang ha de estar muy contento de que este negocio esté despegando y que van a empujar, 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 empujar todo lo que es IA a más de lo que se pueda. Y recordemos que bueno, pues todas las compañías se están metiendo un poquito. No nada más NVIDIA, también TSMC, Umicron, AI Chip, están con los ojos en el símbolo del dólar cuando están viendo cómo pueden despegar todos los productos que traen IA. Y bueno, pues recuerden que también AMD, también Intel están invirtiendo altamente en este tipo de cosas porque definitivamente van a cambiar cómo hacemos todas las cosas. ¿Qué tanto van a cambiar esto? Bueno, pues acompáñenme a la siguiente nota, déjenme sus comentarios acerca de esta, de cómo ven que NVIDIA probablemente se forre nuevamente de billetes por vender al menos 30.000 GPUs para datacenter cada año. No lo sé, vamos a lo que sigue porque también está impresionante y a lo mejor empiecen a rodar cada vez. Y pues sí, efectivamente, ¿qué creen? CNET, que es este sitio en internet donde normalmente veías noticias y demás, está despidiendo a sus redactores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está tomando relevo para redactar este tipo de artículos. De hecho, prácticamente la mayoría de los periodistas de notas escritas están viéndola un poquito más difícil por el hecho de que, eh, sí puede pasar de que sean sustituidos por inteligencias artificiales ahora. Y esto es prácticamente algo que ya está pasando en CNET. ¿Qué pasó? Bueno, pues acaban de despedir a una docena de redactores que son prácticamente el 10% de su plantilla. Esto lo están indicando desde The Verge. Y bueno, pues los despidos comenzaron hace ya unos días y se anunciaron con un correo electrónico y demás. Pero bueno, también es interesante que los cambios están llegados, bueno, los cambios llegados a inteligencia artificial, la nueva, digamos, encargada de todo esto, la redactora general, ahora pues ya nada más se encarga de revisar un poquito lo que ya se escribió y no tanto como cuando andas acarreando gente, ¿no? Entonces está interesante que ya CNET está aprovechando la inteligencia artificial para cubrir todos los campos posibles para generar más ingresos reduciendo los gastos. Entonces, sí, ya se están llevando nuestros empleos. Y pues también a ver de qué manera nosotros que todavía no contratamos más gente podemos implementar inteligencia artificial para algunas cosas. Sin embargo, también, al menos en video, pues el carisma y el hecho de que podamos platicar con ustedes es algo que todavía no se puede hacer de manera tan congruente o tan fácil con inteligencia artificial. De todas maneras, tendremos que reinventarnos en algún momento, de alguna forma, para ver cómo viene todo lo demás. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué opinan de la IA. ¿Están esperando a que su trabajo se vuelva irrelevante? ¿O podría haber forma incluso de beneficiarse de todo esto? No sé, ¿qué opinan ustedes? Sus comentarios en la parte de abajo. Oigan, ¿qué creen? Y otra de esas tecnologías que vimos, bueno, pues prácticamente lanzadas en CES directamente con NVIDIA, pues ahorita por parte de Microsoft ya se abrió a más cosas. No nada más para tarjetas gráficas NVIDIA, sino también AMD. Y bueno, pues para el navegador Edge, estamos hablando de algo que se llama Video Super Resolution. ¿Y de qué va todo esto? ¿De qué trata? Bueno, pues prácticamente es como lo que ya hemos visto con FCR y también con DLSS, pero aplicado al video que están viendo ustedes en Internet. Esto quiere decir que si tienen un video de baja calidad, de 720p para abajo, la inteligencia artificial dentro de este navegador va a utilizar y a reescalar el producto para que tú lo veas con mayor calidad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si tienes una tarjeta GeForce RTX 20, 30 o 40, es decir, de las que ya traen hardware de inteligencia artificial, vas a poder hacerlo sin ningún problema. Nada más es cuestión de habilitarlo y al parecer la última actualización de Edge ya lo empieza a incorporar. Eso sí, del lado de AMD, no necesitas este tipo de, bueno, de tecnologías porque su escalado no depende de IA, pero sí utiliza lo que es tipo FCR orientado al video. Entonces desde una tarjeta de serie 5000 que ya es una arquitectura RDNA, lo puedes utilizar para disfrutar de mejor calidad en los videos que estés viendo mientras navegas. Realmente Edge se está puliendo lo suficiente como para que deje uno de pensar en Chrome como un navegador viable y lo voltees a ver así de, ah, hola, tienes chat GPT y también tienes super scaling para todo lo demás. Entonces se ven más bonitos mis videos, me responden las dudas, me escriben los e-mails. ¿Qué más quieres, no? No, definitivamente Edge se está puliendo bien, muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya se mudaron a Edge? ¿Se van a quedar con su navegador? ¿Son más del bote de Firefox? ¿O utilizan algún otro navegador? A todos los que utilizan Tor, los estoy viendo. Necesitamos platicar. No, no se preocupen. Ya saben, comentarios en la parte de abajo. Continuamos. Y ahora sí, vámonos con el Steam Deck, que bueno, pues es esta consola portátil de Valve, los responsables de Steam. Y bueno, pues ¿qué pasó? Ya se puede activar de manera nativa el Ray Tracing. Recuerden que esto tiene un sistema on a chip con gráficos Radeon, que ya tienen esta tecnología, pero que no se había, bueno, no se había habilitado por tema de rendimiento y otras cosas. Sin duda, el rendimiento del Steam Deck se está pule y pule y pule a nivel software, porque recuerden que aparte, pues está basado en Linux. Entonces no hay tanto desarrollo. Las APIs no están tan, pues tan en tu cara como con DirectX, ¿no? ¿Qué estamos hablando? De que bueno, acaba de salir una beta de Steam OS que actualizó los drivers gráficos a la versión MESA 23.1. Y bueno, pues ahí es donde estamos viendo nosotros que esta versión de Steam OS, el 3.4.6 Preview, ya permite disfrutar de varios juegos a los que se les arreglaron parches para temas de desempeño y que no se estén cayendo los FPS, pero también podemos jugar ya Doom Eternal que corre enteramente en Vulkan con Ray Tracing a más de 30 FPS estables con todos los settings así bonitos para que se vea bien el juego. Entonces prácticamente aquí ya tenemos el GPU al 99% al utilizar Ray Tracing. Recuerden que es bastante intenso en términos de utilización de CPU, pero bueno, también se puede jugar sin Ray Tracing y tener mayores FPS para disfrutar este First Person Shooter de la manera que pues también se interesa, que sea rápido, que sea frenético y demás. Si tú lo que quieres es el iCandy, ya se puede activar. Y eso está muy interesante porque aparte, pues es un consumo de eléctrico muy modesto de 10.7 watts, que es prácticamente nada. Estamos hablando de 9.3 watts de la GPU con 1.4 watts del CPU. Ahí está, nada mal. Pero bueno, por ahí están imágenes que están rondando en Internet acerca de este logro. Y bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Ray Tracing en dispositivos móviles? Sí, es posible. Y es algo que me gustaría ver después en otra clase de dispositivos también. Consolas ya bien aplicado y demás. O no lo sé, cuéntenme ustedes qué tal. Digo, ya hay en consolas, pero es que no está tan optimizado como en el Steam Deck. Veamos qué más, veamos qué más. Continuamos a la próxima nota. Y con la salida del Ryzen 9 7950X, muchos se quedaban con un sabor así de boca interesante porque esperaban aumentos de rendimiento como con el 5800X 3D. Pero lo cierto es que tenemos un chip con capacidades diferentes por el hecho de que también puede hacer overclock con el 7950X 3D. ¿Y qué pasó? Bueno, hablemos de que viene una noticia interesante. El 3DB Cache en este nuevo procesador está haciendo que el desempeño de sus gráficos integrados pueda llegar hasta cuatro veces la potencia que tenía originalmente. Entonces, ahí está. Podemos tener un desempeño impresionante en el GPU integrado. Y para esto, pues, hay varios juegos que probaron. Este es un artículo que trae gráficas desde PC Magazine, pero que también fue reportado desde WCC F-Tech. Que, bueno, ahí está la página y el artículo original donde pueden checar todos los números. Y, bueno, pues, ahorita deben estar viendo las imágenes. Por ejemplo, hay unos crecimientos interesantes con juegos como Fórmula 1 2022 que en el 7950X con sus gráficos integrados daba 19 FPS en 720p. Y cuando lo subieron al 7950X 3D estaba dando hasta 62 FPS gracias al 3DB Cache. Que esto es, pues, casi cuatro veces el desempeño. Es un montón. Y, bueno, por ahí podemos ver varios otros títulos que escalan de esta manera. De hecho, pueden ver el artículo completo porque otras cosas como Bioshock Infinite también nos está entregando números similares. Por ejemplo, corriendo en 1080p Bioshock Infinite con el 7950X en sus video integrados estaba dando 7 FPS. Sin embargo, con el 3DB Cache dio 22. Y si estamos en 720p el 7950X normal 13 FPS contra 45 FPS que está dando el 3D. Nada mal. O sea, si hay un incremento de potencia interesante ya sabemos que el 3DB Cache lo aprovechan algunos juegos mejor que otros. Y definitivamente ver estas métricas es siempre interesante. ¿Cómo la ven? Así que ya nada más nos queda esperar a los APUs de adeveras con Phoenix Point que ya van a traer RDNA 3 y otras cositas interesantes pero mientras el 3DB Cache está haciendo ahí algo un poquito de magia con estos gráficos integrados que nunca se intentaron para que corrieran juegos. Pero bueno, ahí está el tema. Continuamos. Y continuando con las aventuras de Bryzen hablemos de 7000X3D Rafael X3D y bueno, pues estos procesadores nuevos con todo y que se lanzaron no lograron frenar las ventas de su predecesor el 5800X3D y bueno, pues esto es para sorpresa de absolutamente nadie porque sabemos que el usuario de AMD prefiere pagar absolutamente nada por sus cosas entonces técnicamente están esperando upgrades gratuitos con tecnología de punta pagando 2 pesos. Pero el punto es que a todos nos gustaría esa realidad donde eso fuera posible sin embargo no pasa así y AMD ya acostumbró a sus clientes que los upgrades serán pues significativamente menos costosos dándole longevidad a la plataforma lo cual también rompe un poco con los usuarios porque los usuarios probablemente querían que AM4 y DDR4 fueran eternos si no pongan el meme de la chica bueno ustedes saben el tema es que el 5800X3D sigue vendiendo muy bien y aunque ya tenemos estos nuevos procesadores que no se pueden considerar como un lanzamiento fracaso porque están vendiendo mejor que los 7000X sin 3D en realidad pues no han mermado las ventas del 5800X3D entonces Ryzen 7000 sigue ahí con su con su momento teniendo un poquito de inercia y ganando un poco más de popularidad con el 7950X3D mugrosos nombres largos pero bueno ahí está el punto y los números que ahorita estoy checando son de una página europea entonces probablemente tengamos una historia un poquito diferente en Latinoamérica donde igualmente el ticket es más bajo y no nos gusta gastar tanto tampoco entonces bueno ese es el punto el tema es que qué bueno que Ryzen 7000 ya se está moviendo con las nuevas cosas y que la plataforma ahorita ya tiene muchos puntos que ofrecerte si acaso DDR5 es el el iniciador de discusiones con mucha gente pero ahí yo no le veo mayor problema a que se aclimate toda la industria y que DDR5 pula sus problemas pero bueno qué opinan ustedes estaban planeando ver estos procesadores o están esperando que salgan los más nuevos 7900 x 3D parece que da el mismo rendimiento en juegos que el 7950 x 3D posiblemente por eso no nos mandaron samples a prensa y el 7800 x 3D posiblemente sea el único SKU de esta nueva familia que no tenga overclock por lo tanto es posible que veamos replicada la gloria del 5800 x 3D pero ahora en una nueva plataforma no lo sé es muy temprano para hablar veamos cuando tengamos samples y bueno pues continuamos esperen 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 paren el tren paren el tren falta algo bien importante que son unas palabras de nuestro patrocinador ustedes precisamente porque ya lanzamos nuestra sección exclusiva para miembros y bueno pues tiene diferentes niveles donde puedes apoyar al canal pero no te sientas mal porque desde el básico vas a tener acceso a ciertas cosas exclusivas detrás de cámaras y también a nuestro streaming mensual la junta de miembros y todos los miembros están al aire y bueno pues desde ahora te agradecemos el apoyo al canal no lo olvides dale al botón de volverte miembro y ahora si ya con eso vamonos a nuestra tradicional nota de vehículos lo cual es muy interesante es un coche de los 70's que es una verdadera bestia y de hecho así lo llamaban The Beast es un vehículo que fue el más potente del mundo en 1977 y tiene corazón de Rolls Royce pero cual es lo importante aquí que bueno es ridículamente grande y está en subasta de hecho se va a subastar ahora el 9 de marzo y bueno pues es muy interesante saber cómo es la historia de este vehículo sucede que Paul Jameson en Reino Unido en la década de los 60's quería construir un auto singular y cómo lo hizo bueno pues metiendo un motor Rolls Royce V12 de un tanque con más de 700 caballos de fuerza en un chasis de automóvil y bueno no tenía una transmisión que pudiera dar todo eso se asoció ahí con un especialista de transmisiones automáticas llamado John Dove y bueno pues por ahí ya estuvieron viendo del proyecto se quemó valió chosto de repente lo volvieron a hacer y en algún momento se metieron en un litigio legal con Rolls Royce porque la marca que le gusta ser así totalmente pues de clase premium y demás no le gustaba que una defesión de este estilo por más único que fuera tuviera una parrilla de Rolls Royce pero bueno en algún momento los temas legales se calmaron se mudaron de lugar creo que acabó por allá en España y bueno pues el tema es que este automóvil raro único en su clase pues les digo ahora podría ser de ustedes si tienen suficiente dinero como para pujar en esta subasta es interesante V12 12 cilindros de un tanque es totalmente una tontería pero bueno esto se va a subastar en el sitio Karen Classic el 9 de marzo de 2023 por si ustedes están viendo fuera de esta fecha si tuvieron chance de pujar cuéntenos ¿metieron dinero? ¿se lo llevaron? ¿o qué onda? les digo yo nada más lo veo como una experiencia curiosa pero si es un auto rarísimo ustedes que opinan ya saben sus comentarios en la caja de comentarios y recuerden que en la descripción del video van a estar las ligas o enlaces a todos los artículos originales de donde salieron estas notas y también recuerda que te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te gustó a los pobrecitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y a mí me encuentras como en Instagram ya sin nada más que pedirte me despido soy Ed Corsa para Droga Digital estas son las Tec Noticias y estamos en el viaje nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!